El Gobierno enfrenta dificultades de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales. El 1 de agosto de 2017, el presidente Luis Guillermo Solís anuncia un faltante de liquidez del Gobierno y convoca dos proyectos de ley para nuevos impuestos. El 9 de noviembre de 2017, el Gobierno de la República presenta proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. El 28 de febrero, 39 diputados de la anterior integración del Congreso aprueban dar vía rápida a la reforma fiscal. El 17 de julio, el presidente Carlos Alvarado presenta texto para sustituir el de Solís, pero una comisión especial del Congreso la rechaza. El 21 de agosto, la Comisión Legislativa adopta la segunda versión del plan fiscal, elaborada por la actual Administración. El 10 de septiembre, el proyecto es dictaminado en la comisión. El 5 de octubre, con 35 votos, la Asamblea Legislativa aprueba en primer debate la reforma fiscal. Entre el 18 y el 25 de octubre, los diputados envían tres consultas sobre el plan fiscal a la Sala Constitucional.